Bien, pues, muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número setenta y nueve de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, 10 de septiembre del 2021, siendo las once horas con dieciséis minutos, damos por iniciada esta comisión, para lo cual le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto y muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Y la regidora Carmelita tiene el micrófono abierto y se oye mucho ruido. Ah, perdón. Norma del Carmen Orozco González. No se ha conectado todavía. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. No se ha conectado todavía. Y José Antonio Becerra González. Presente. Le informo, presidente, que tenemos coro. Siete de nueve integrantes. Gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden del día. Y si alguien se conecta mientras se lee, le daremos por asistido. Claro. El orden del día propuesto para esta comisión es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta al orden del día. En su caso, aprobación. Tercero, oficio número mil setenta y cuatro diagonal dos mil veintiuno metido por los ciudadanos ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe de ramo veinte y treinta y tres, donde solicitan la autorización para la creación del proyecto, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencias con recursos del programa ramo treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el dos mil veintiuno, los cuales se describen a continuación. Veintiuno fism cero nueve cuatro mil veintitrés empedrado a mano en la localidad de San Pedro, en la cabecera municipal desde Paitlán de Marlos, Jalisco, por la cantidad de quinientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos con cuarenta centavos. Veintiuno fism cero nueve cuarenta veinticuatro, suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino de ingreso a la localidad de San Pablo, en el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón seiscientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y siete pesos con veintiún centavos. Veintiuno fism cero nueve cuarenta veinticinco, suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino de ingreso a la localidad de Puerta de Acahuales, en el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de ochocientos catorce mil novecientos catorce pesos con veintiocho centavos. Veintiuno fism cero nueve cuarenta veintiséis, rehabilitación de salón de usos múltiples en la delegación de pegueros en el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de quinientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos con seis centavos. La siguiente es veintiuno fism cero nueve cuarenta veintisiete, suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino a la cebadilla en el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de novecientos noventa y ocho mil quinientos siete pesos con sesenta y ocho centavos. Y por último, veintiuno fism cero nueve cuarenta veintiocho, empedrado a mano y guarnición en calle los puentes en los adobes en la cabecera municipal de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de trescientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos. Punto número cuarto, asunto relacionado al reglamento de obra pública y construcción del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco. Punto número quinto, presentación del oficio sustrito por el señor Carlos Guillermo Aldrete Barba, sexto puntos varios y séptimo clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Los siete a favor. Entonces, continuaríamos con el punto número tres. No sé si me permitan ya para ir explicando, para no volver a leer, informarles que se encuentra con nosotros el licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo veinte y treinta y tres, que estará aquí por si es necesario aclarar alguno de los puntos. Entonces, pasaría al punto número tres, donde recibimos el oficio mencionado, donde nos solicitan este oficio firmado por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de obras públicas y el licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo veinte y treinta y tres, donde nos proponen las siguientes obras. La primera es un empedrado a mano en la localidad de San Pablo, concretamente en la comunidad, se llama ahí Los Ponce. Todo es San Pablo, pero le llaman Los Ponce. Es la comunidad casi más alejada, casi ya colindando con Acatí. No tienen muchos servicios y ellos piden que les apoyemos con este empedrado, ya que los niños caminan casi un kilómetro de la comunidad de Los Ponce a la escuela más cercana que está ahí. Entonces, esa sería la primera obra que están pidiendo. La segunda es en el ingreso de la comunidad de San Pablo, suministro y colocación de carpeta asfáltica por el monto de un millón seiscientos cincuenta y seis. Esto, si recuerdan, en ese espacio se ha ido favoreciendo con la intención de que todo ese tránsito que va en esa zona, pues tenga la posibilidad de que ese espacio esté lo mejor posible en la vía de comunicación. La tercera es suministro y colocación de carpeta asfáltica en el ingreso a Puerta de Acahuales. Si ubican Puerta de Acahuales aquí en el crucero a la capilla, si nosotros vamos hacia Pegueros, a mano izquierda, donde está por ahí una receptora de leche, ya creo que hasta está cerrada, ahí ingresan. Ese ingreso a esa comunidad está muy difícil, pero también ahí es la escuela que concentra a la mayor cantidad de personas de Puerta de Acahuales, se llama Piedra Plana a un lado, en la parte de enfrente hacia el INIFAP. Todas esas personas que viven por esa zona, ahí es a la escuela a la que acuden. Por eso se propone esa obra, que es la tercera. La cuarta obra es la rehabilitación del salón de usos múltiples de la delegación de Pegueros. Si recuerdan, esto ya lo habíamos mencionado, por ahí nosotros vamos a rehabilitar o se propone rehabilitar este de usos múltiples con la intención de que también las personas que están en Estados Unidos, ellos se están apoyando en otro tipo de actividades a la delegación de Pegueros. La siguiente es colocación de carpeta asfáltica en el camino hacia Las Cebadillas. Sabemos de la cantidad de personas que transitan por ese lugar o por esa zona y la idea es que en ese espacio que sí soporta en ese sentido un trabajo de esa manera, se propone esta obra. Y por último, un empedrado y guarnición en la calle Los Puentes, en Los Adobes, en la cabecera municipal. Por ahí donde va este arroyito, ni siquiera tiene guarnición. Está muy malo. En estas lluvias hemos tenido tristemente situaciones porque ahí las personas piensan que es un lugar firme y al tratar de transitar, pues no hay ni guarnición ni empedrado. Entonces, es un espacio, es uno de los ingresos antes de llegar a Los Adobes sobre Jacarandas. Por ahí podemos ingresar a Los Adobes y transita muchísima gente por esa zona que se baja por las rutas que van por Jacarandas. Abro el espacio para alguna pregunta que se tenga en relación a estas obras. Aquí está el licenciado Aristeo, el cual nos puede aclarar alguna de ellas. Regidora Carmelita y Gustavo. Sí, Luis Arturo, muchas gracias. Nada más preguntarle a Aristeo, ¿por qué se repiten las obras en ciertas comunidades? Por ejemplo, yo tengo idea de que ya se le habían hecho mejoras a la cebadilla, ya se le habían hecho mejoras a San Pablo y bueno, hay muchísimos otros lugares en donde ni siquiera los han volteado a ver, en donde no se les ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué repetir mejoras en ciertos lugares y otros no? Por ejemplo, San Pablo, me queda muy marcado ese camino a San Pablo, que pues sabemos que sí, hay mucha gente para allá, pero bueno, si es el lugar donde yo estoy pensando, es allá para Popotes, es ese San Pablo. ¿Me escuchan? Estaba activando el micrófono, ahora sí. Buenos días a todos. Sí, regidora Carmelita, efectivamente es el ingreso a San Pablo. Se tiene contabilizado un flujo. Esas rancherías han crecido, rancherías, bueno, y también son zonas habitacionales. El flujo vehicular que pasa por esos caminos que están súper deteriorados, es importante rehabilitarlos porque mucha gente vive allá y viene a trabajar a la ciudad, muchos muchachos vienen a estudiar a la ciudad. Esos caminos están, bueno, pues yo creo que en general ahorita todos los caminos de Tepa están deteriorados por el excelente temporal que hemos tenido, pero en las cuestiones de vialidades nos ha pegado, pues ya ven. Entonces, allá hay una comunidad mucho, muy importante para aquella zona y hay gente de muy escasos recursos que se va a beneficiar. Al mejorar el camino a San Pablo, no estamos pensando en personas, estamos pensando en comunidades. Son caminos a cacosechas, son vialidades muy importantes que hasta transitan, creo que ese camino llega hasta Catí, que es como una vía alterna. Sí, sí sabemos que a lo mejor tiene posibilidad de las personas de para aquel rumbo, pero ellos van a, con sus propios recursos, ellos van a hacer, le van a crecer al beneficio. Yo les voy a aportar solamente un kilómetro, alrededor de un kilómetro por cinco metros, alrededor de ese promedio de ancho, y ellos van a continuar porque son kilómetros de camino que está bien deteriorados. Sí, hay muchas comunidades que sí necesitan el apoyo, pero desgraciadamente estamos a cinco para las doce y ya no podemos voltear a hacer beneficios, ya no podemos hacer proyectos, ya no tenemos el tiempo para hacer otros proyectos. Yo creo que este, si lo tienen a bien, este, les digo aquí, vamos a beneficiar, no sé, mil, dos mil, tres mil personas que circulan todos los días en ese camino a San Pablo. Hay otra obra junto aquí, que la comunidad, que viene mencionada como San Pablo también, y es una comunidad que está de muy bajos niveles de servicio, no tiene ningún servicio. Hay otras comunidades, esa comunidad junto con este camino se va a beneficiar porque son personas que van y vienen todos los días allá. Esta comunidad está sin servicios y ellos, lo principal ahorita es que les hagamos las vialidades porque los niños caminan por el lodo, literalmente por el lodo, expuestos a las motos y los carros que los avientan para los lados. La comunidad de San Pablo o los Ponce, propiamente dicho, ellos van a, con sus propios recursos, van a van a ensanchar los caminos para que nosotros podamos hacerles el beneficio del empedrado que se menciona aquí. Todas estas comunidades, si las camináramos, no estaríamos en condiciones de ir seguido porque están feo, feo, feo. Sí, licenciado, yo estoy de acuerdo con eso. Conozco esos lugares, he caminado mucho por ahí, pero curiosamente fue terracería tantísimos años hasta que se hizo el fraccionamiento residencial ahí de casas de campo. Entonces, ahora sí, lo están arreglando ese camino. Estoy de acuerdo con esa comunidad pobre que menciona de los Ponce, en donde los niños no tienen por dónde transitar. Estoy totalmente de acuerdo con ese tramo, pero ya se le había hecho un tramo ahí a San Pablo, a la entrada, y ahora se le vuelve a hacer otro. Y bueno, no es que yo no quiera que le hagan ahí, pero hay otros lugares en donde podrían haber dedicado ese recurso para darles poquito a todos y no nada más favorecer a una clase alta que pues ellos tienen con qué hacer todo el camino, no nada más un kilómetro. Ese es mi comentario. Igual en la cebadilla. Regidor Gustavo, ¿Iba a preguntar algo? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que también el regidor Rigoberto levantó la mano, creo que fue antes que yo, pero igual... Muchas gracias. Bien, nada más quiero preguntar, en comisiones anteriores, no recuerdo si una o dos comisiones, hablamos de un proyecto en la calle Morelos, en la delegación de Capilla de Guadalupe, un camino que conecta con la vía que llega a... Bueno, es una calle que da continuidad al tránsito hacia el CESITEC. Entonces, mi pregunta es, este es el último paquete que vamos a presentar para... porque ya nada más tenemos la sesión del 17 para dejar proyectos urgentes establecidos o va a haber algún otro paquete antes o cómo se va a manejar. Porque ahí hablamos pues de la necesidad de ese tramito que es muy pequeño y que se transita, yo no sé la cantidad de personas, pero tiene mucha afluencia de tránsito todos los días, y sobre todo pues que hablábamos de prioridades como en el caso de las escuelas. Entre más le mejoremos, sé que falta mucho más tramo, pero ese es un pedazo pequeño que habíamos hablado que pudiera arreglarse para ir creciendo el camino al CESITEC y facilitar el tránsito hacia ese lugar. Sí, arquitecto. Este paquete me faltaron... Efectivamente, la señora me dio indicaciones que si completamos, por ejemplo, esa calle que menciona el regidor, la tenemos en el... Si el lunes... Es muy probable que el lunes tengamos un paquete complementarias, incluyendo esa que usted está mencionando, porque no me lo alcanzaron a tener el proyecto completo. Pero la señora Nena me dijo que si el lunes lo teníamos, el lunes volvíamos a citar a la última comisión para... Porque todavía tengo recursos. Entonces, si Dios no lo permite, lo tengo en lunes, yo le avisaría al licenciado Luis Arturo para que los convoque, y el lunes cerramos con el último paquete de las obras que ya tenga completo los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Y yo creo que lo que dice la regidora Carmelita, yo me uno a revisar, pues, para ese último paquete, revisar a quienes no se han favorecido y hay alguna obra urgente, plantearla dentro de ese paquete. Yo creo que todos estaríamos en el acuerdo, ¿no? O sea, hay zonas que realmente a lo mejor no las hemos favorecido, pero pues sí, ojalá si se tengan esos proyectos ya definidos, porque desde hace mucho se hizo el levantamiento, desde hace mucho se habló, y lo hablábamos pues en la comisión, ¿no?, de ir solucionándose ese tipo de proyectos. Muchas gracias. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias y buen día a todos. Y bueno, mi comentario va también en relación a lo que ya comentó la regidora Carmelita. Yo entiendo que el camino a San Pablo, pues, conecta a muchas comunidades y comunidades muy necesitadas y también fraccionamientos de gente que tiene recursos, ¿no? Ese camino, si mal no recuerdo, se ha arreglado en varias ocasiones y con la cooperación de los vecinos. Yo iba a preguntar, que ya me resolviste esto, este, Aristeo, el tema de que los vecinos van a aportar también. Me gustaría que en el proyecto que se nos presenten en el orden del día o en los documentos, ahí nos expliques o se nos explique qué tramo va a hacer, exactamente qué tramo va a hacer y cuánto va a hacer la cooperación también de los vecinos. Anteriormente era 50-50, ojalá, ojalá también viniera en ese sentido. Y que también la gente que tiene ahí sus empresas, sus negocios, sus granjas, que son los que más utilizan el camino y los que más desgastan el mismo, pues, también aportaran, ¿no? Voy a la cebadilla. En el tema de la cebadilla, también quisiera saber exactamente de dónde va a ser el tramo, porque ya hemos aprobado, efectivamente, empedrado ahí, si mal no recuerdo, a ese camino, no sé en qué altura, pero sí que nos digas, a ver, ya se hicieron estas etapas, ahora este recurso que vamos a aprobar va a ser para esta otra etapa, y así tener más claro nosotros qué estamos apoyando exactamente. Lo único que me preocupa, Aristeo, es el tema de las aguas. En el caso de los empedrados, como todos bien saben, la obra que se hizo, por ejemplo, en el camino al Pinto, pues salió el tiro por la culata, porque al final del día fue una obra que si bien no fue por el ramo... Perdón, si esto último no lo puede... ¿Perdón? Si nos puede repetir, regidor, esto último, lo último, perdón. Esto último, si nos lo puede repetir... Ah, claro, con gusto. Por favor. El tema que a mí me preocupa es el tema de las aguas, porque todavía, bien lo dice Aristeo, fue un buen temporal, pero el temporal no se ha terminado, y obviamente las aguas es un problema a la hora de estar pavimentando o haciendo empedrado, ¿no? Me preocupa, Aristeo, por el caso del camino al Pinto, que la verdad, pues fue una obra que nos salió tiro por la culata, porque no... Pues en vez de ayudar, creo que no... No nos salió bien, ¿va? Y esa parte sí me preocupa, y para que la consideres, por favor, que no pase esto, y preguntarte, Aristeo, si se pueden hacer este tipo de obras, aún con el tema de las aguas que estamos viviendo, o mejor, ¿por qué no canalizarla a otras? Entiendo que hay que gastar recursos, ya faltan pocos días para terminar la administración, pero el chiste es que las obras se hagan con calidad, ¿no? Y que no se vaya... Como cuando se tapan los baches, a la primera tormenta se va lo que se asfaltó ahí, ¿no? Entonces sí te pido, por favor, que tomes en consideración estas opiniones que te estoy dando. Muchas gracias. Sí, sí, licenciado. Efectivamente, el temporal es el... El temporal para los asfaltos es el enemigo número uno, pero las empresas tienen... Ellos no están en condiciones de venir y dar garantías cada tres días. Ellos tienen que saber en qué momento el asfalto se tira, en el mismo día se puede utilizar, pero ellos tienen que saber y dar la garantía, porque si no, pues tienen las fianzas. Efectivamente, vamos a esperar que baje poquito el temporal. Nosotros estamos pensando... Bueno, los ciclones no nos los anuncian cada tercer día, pero vamos a esperar a que baje poquito el temporal para aplicar esto. De hecho, la otra parte que se había beneficiado el camino San Pablo, que es de más o menos hasta el puentecito llegando al río, la aplicaron en un mal momento la empresa y al siguiente día vinieron, levantaron todo lo que se les perjudicó perdiendo ellos. Ellos tuvieron que dar la garantía porque nosotros no vamos a pagar un material que se lo llevó el agua, ¿estás de acuerdo? Entonces, ellos tienen que darnos la garantía de que lo que aplican en las especificaciones que se les piden y nos debe de perdurar, pues. Ese es el trabajo que tenemos que cuidar. Los empedrados, al igual, los empedrados no los vamos a hacer, los empedrados, ahorita vamos a la comunidad de Los Ponce, ellos con sus propias manos y sus medios y sus recursos van a empezar a ensanchar los caminos para poderlos dejar transitables para las personas y los autos, porque ahorita no caben. O sea, si los niños vienen caminando con su mochilita, vienen por a medio arroyo de la calle y, pues, los avientan a lodo, literalmente. Entonces, ellos, la propuesta de esas personas que se los apoyamos es, si ahorita ustedes quieren apoyarnos con ese proyecto de Los Ponce, ellos, inmediatamente, como les digo, ustedes acepten que sí les damos el apoyo, ellos van a empezar a modificar el ancho del camino para ahí hacer el beneficio y dejar que los niños caminen libremente y no estén peligrando con las motos, bicicletas y todo el flujo vehicular, llámese del tipo que sea. Ahora bien, ese es en el empedrado que van a apoyar estas personas y en el asfalto del camino, casi dos millones de pesos, van a apoyar los vecinos. Entonces, licenciado, efectivamente, la propuesta es nosotros hacer un complemento para que el camino quede desde la carretera de la bajada al Cerro de la Campana o de San Pablo hasta, es a la parte que ya habíamos apoyado hace tres, cuatro meses, cinco meses. No, un año, perdón, un año. Hace un año los apoyamos con una parte. Esta es la parte complementaria. Aquí se beneficia la colonia, bueno, hay una, hay un fraccionamiento chiquito que está luego, luego atrás de la carretera de los Gómez, no sé cómo, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el fraccionamiento. Pero ahí, toda esta comunidad, pues, ellos son beneficiarios directísimos, aparte los 11, aparte los fraccionamientos de las personas que están más al fondo, pero si ustedes se van hacia Cerro Arriba, hay muchísima gente que viene todos los días a hacer sus vueltas a Tepa, ¿no? Es un camino, ya no debería ser ni de asfalto, ya no debería ser ni de cuatro metros, ya debería ser de ocho, de diez metros de ancho ese camino, porque circulan día y noche carros y el tráfico es, les pudiera decir que seiscientos, setecientos, ochocientos carros por, en la mañana y los mismos se regresan en la noche. Es una carretera, pues, pero, pues, es un caminito. Definitivamente no está todavía acondicionado para hacerlo más ancho, pero lo que se busca es beneficiarles a toda esa gente que vive para allá, incluyendo, ahora sí, que ricos y pobres y de todos tamaños. Pero ellos, ellos están en el acuerdo de que una parte no van a hacer aportación al gobierno, en este caso. Ellos me van a cubrir, si nosotros les damos un kilómetro, a lo mejor ellos van a hacer trescientos, cuatrocientos metros, pero yo, después de esta reunión, me voy a reunir con ellos. Ellos se tienen que comprometer a un treinta, cuarenta por ciento más de alcances. En las otras ocasiones habían, aquí han depositado dinero como aportaciones, pero en este caso dicen que la aportación la aplican en beneficio para alcanzar más metas. Igual que en los cerritos, igual que, bueno, los de la, acá del, que apoyamos en la sesión anterior, en la comisión anterior, fueron los de la, del Cerro de Calabazas. Ellos vinieron y hicieron su aportación en dinero, ya la tienen, ya la tengo, ya se depositó en la semana pasada, pero en este caso no lo van a hacer en aportación, lo van a hacer en aumento de metas. Y yo, yo les explico, o yo les traigo, ahora sí que localizados bien, puntualmente en un mapa, para que yo voy a cumplir hasta aquí, y ellos del puente para allá van a hacer las mejoras. Eso ya está en el acuerdo, pero, obviamente, después de la comisión, yo me juntaría con ellos para, para llegar y decir cuántos metros se comprometen ellos a, para que la misma empresa lo tire al mismo tiempo, pues. Va, muchas gracias, Esteban. Sí, sí, licenciado. Bien, yo ando acá conectando mi celular, por eso aparezco dos veces. Déjeme ver si... Bueno, entonces, someto a votación esta, esta propuesta que se hace. Si lo ven a bien, igual como se mencionó, de aprobar estas, y lo que mencionaba Aristeo, el día de lo Francisco, igual con proyectos, para ver si el lunes próximo podemos sacar ese último, de acuerdo a los ingresos que tenemos, del ramo 2033 y sacar otro, otro paquete de obras, que sería el cierre de esta administración. Si están a favor de estas cinco obras propuestas, a favor de manifestarlos. Les menciono que durante la explicación la regidora Conchita se incorporó, y ahorita pide el uso de la voz antes de hacer la votación. Gracias, buenas tardes a todos, pues, me abstengo porque la verdad no las escuché, no sé de qué están hablando. Hasta que no revise yo documentos, podría opinar de algo que no estoy enterada. Gracias. Gracias, regidora. Muchas gracias. Entonces, ya manifestó la regidora su abstención. De los demás, quienes están a favor de estas cinco obras, manifestarlo. Ok, seis a favor y una abstención. Bien, el siguiente punto, regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto. Con gusto. El siguiente punto es el cuarto y es asunto relacionado al reglamento de obra pública y construcción del municipio de Tepetal de Morelos, Jalisco. Bien, comentarles en seguimiento a tres aspectos. Uno, una solicitud que se hizo de un particular, un exhorto que nos llega hace 15 días por parte del gobierno del Estado. La propuesta que subo en este momento es en relación al reglamento de obra pública municipal. Concretamente, es un punto de acuerdo, si lo ven a bien, para que en el capítulo 3 de los permisos de construcción en áreas públicas, en su artículo 133, además de los otros, pero concretamente en el 133, se incorpore en el reglamento la prohibición para instalar cableados aéreos, así como instalaciones de infraestructura subterránea alejada en camellones y que lo describan específicamente en un reglamento y a su vez también condicionen de forma reglamentaria aquellos fraccionamientos que actualmente en H3 y H4 permiten el cableado aéreo que ya no se permita, puesto que tienen ya instalaciones ocultas y se puede hacer un uso de ella. Les comento esto, el SAI como tal, haciendo su lectura. La petición que se hace es en el capítulo 3, artículo 133, donde lo estoy señalando que ahí se incorpore, además de las revisiones que están haciendo de otros aspectos como vialidad, nomenclatura y demás, que ahí se incorpore ya de manera reglamentaria la prohibición de la instalación de cableado aéreo, así como la instalación de infraestructura subterránea en los camellones, además de que se verifique que aquellos fraccionamientos que ya cuentan con sistema o espacios de ductería oculta en los H3 y H4, pues que ya se reglamente para que se prohíba. ¿Explico por qué? La ley actualmente permite que los H3 y H4, aunque tengan ductería oculta, permite que las personas puedan venir a solicitar un permiso y poderse colgar de los postes. Esto está hasta en la ley de ingresos. Ahorita es que, si ven a bien, yo lo turnaría, le anexaría este legajo, que es el reglamento de obra pública. Aquí turnaría junto con el punto de acuerdo para que ya se turne directamente a sindicatura, que es el responsable de los reglamentos, con copia para obras públicas, y que se le dé el seguimiento en lo subrayado y mencionado aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos, nuestra ciudad se ve mejor si no tiene tantos cables. Además, se ha hecho la propuesta para que haya dos o tres ductos, los cuales el fraccionador ya puede dejar en posibilidad. Reitero, el reglamento actualmente permite que esos fraccionamientos, aunque tengan ductería oculta o instalaciones ocultas, se pueda pagar un permiso porque hasta en la ley de ingresos está establecido. Esa es la propuesta que hago en relación a este punto. Una pregunta, Luis Arturo. Primero, bueno, no una, dos. Primero, esto ya lo, obviamente lo consultaste con el departamento jurídico. Me refiero a que, bueno, hay una ley que desgraciadamente permite eso y el reglamento ya no lo permitiría, que estoy totalmente de acuerdo, pero obviamente ningún reglamento puesta por encima de la ley. Ahí en esos casos, ¿qué pudiera suceder? Y segundo, si está en la ley de ingresos, pues también sería interesante pedir que, una vez que se actualice el reglamento, quitarlo de la ley de ingresos, porque así ya no, para que esté ligada, pues, el reglamento, lo que practicamos cuando aprobamos el presupuesto de ingresos, no, la propuesta de ley de ingresos, de que los reglamentos estén acorde, o más bien la propuesta de ley de ingresos esté acorde a los reglamentos municipales. ¿Sale? Sí, dando respuesta, el jefe de ordenamiento territorial y el director de obras públicas, porque fue una plática que tuvimos con ellos, dicen que lo que está ya autorizado, no vamos a contravenir una ley, pero sí podemos exhortar a través de este punto de acuerdo que en el reglamento ya se establezca que la petición de los servicios mínimos para esos fraccionamientos sean de esa manera. Ahí es donde ellos lo van a proponer. Lo que pasa es que la ley establece que se otorguen los servicios mínimos en las urbanizaciones que se realizan. De ahí se pide que haya cierto tipo de cableado y demás. Los urbanizadores, por dar plusvalía a sus terrenos, meten ductería oculta, pero la ley los deja en indefensión porque cuando llega una compañía y se quiere colgar de los postes, lo puede hacer. Lo que estamos solicitando es que se le dé seguimiento y nosotros específicamente de la comisión pedimos que ese punto, además de los otros que hemos mencionado de nomenclatura, porque no podemos ni exigir siquiera que nos valicen para la recepción, porque no está reglamentado. La idea es que ya se reglamente, que si ya es oculto, se quede como oculto, pero no con un solo ducto, porque ahí sería una práctica monopólica. Se va a pedir o se sugiere que ellos ya en diálogo lo hagan, de pedir tres ductos para que haya competencia. Igual que estos queden a favor del patrimonio municipal, que sea el patrimonio el que ceda o cobre los derechos por la ductería y no que se hagan convenios en lo particular. Esto también se comentó. Obviamente, reglamentarios tendrían que verlo en la ley de ingresos para ver qué se tipifica, porque se seguirá cobrando un derecho, pero ahora por pasar por esa ductería oculta, ya no por colgarse de la postería. Pero sí, aquí es conveniente para que quede ese antecedente complementario a este reglamento, ya en concreto, en el capítulo 3, artículo 133, para que se consideren esas prohibiciones y que los fraccionamientos que nacieron de origen como cableado oculto o instalaciones ocultas, dentro de lo posible, de aquí en adelante, se prohíban las licencias sin contravenir lo que la ley establece. Esa es la propuesta como punto de acuerdo. No sé si están a favor para poderlo turnar y anexarle las copias del reglamento. Si están a favor. Ocho votos a favor y se turna de esa manera. ¿Pediría un receso de tres minutos, por favor, en comunicación? Adelante. Ok, entonces, en este momento regresamos. Bien, pues después del receso, retomamos el punto siguiente. Le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto. El siguiente punto es el quinto. Presentación del oficio suscrito por el señor Carlos Guillermo Andrete Barba. Bien, pues, recibimos petición por parte del señor Carlos Andrete Barba. Quien solicita, le reconozcamos donación o excedente de donación anticipada por la cantidad de 12,408.50 metros cuadrados. Todo esto en el predio denominado La Gloria. Esta información, se buscaron todos los acuerdos de ayuntamiento desde el año 2000 a la fecha, donde se donaron ciertas porciones o predios, entre ellos el hospital regional, el pozo y varias cosas. Aquí estoy hablando sobre donaciones, ¿eh? No tiene nada que ver cuestiones de vialidades, ni circuito, ni Gómez Morín, nada de eso. Son las donaciones que existen. Donde todo lo anterior suman 48,103 metros. Y al hacer la suma, ellos obtenían que han hecho uso de 35,694.50. Por eso ellos solicitan 12,408, que es el dictamen que Alfredo Hernández firma en Jefatura de Ordenamiento. Pero, revisando los acuerdos de ayuntamiento, hay un acuerdo de ayuntamiento del 31 de mayo del 2001, donde también se hizo uso de 5,200 metros cuadrados. Por lo tanto, de los 12,408.50, hay que restar los 5,200 metros, donde en realidad su excedente de donaciones a esta fecha es de 7,208.50. Por qué está 12,800, perdón, 12,400 por parte de ordenamiento, es de acuerdo a las escrituras y demás. Pero existe un acuerdo del 2001, un acuerdo válido del 2001, el 31 de mayo, con los oficios respectivos, donde ya se hizo uso y se reconocieron esos 5,200 metros, en un acuerdo del 21 de febrero del 2018, el acuerdo 1057, por 5,200 metros cuadrados. De tal manera que la cantidad a la que ellos tienen derecho como excedente de donación, son 7,208.50 metros. Eso es en cuanto a las cantidades. ¿Qué es lo que se pide y qué es lo que podemos hacer conforme al tiempo en el que estamos? Ellos quieren que estos metros se tomen en consideración para un desarrollo urbanístico, que está por la Gómez Morín. Nosotros lo que podemos hacer ahorita es reconocer el excedente, solamente reconocer el excedente y la siguiente administración con los avalúos y con lo que corresponda, tendrá que ver ya cuántos metros de esos 7,208.50 pudieran ser aplicados como permuta para ese desarrollo que se encuentra dentro de un mismo paño, dentro de un mismo espacio. Pero nosotros no podemos aplicar, porque la ley nos prohíbe que nosotros apliquemos una permuta. Pero sí podemos aplicar el reconocimiento de los metros, pero yo estoy mencionando que los metros deben de ser 7,208.50. No estoy contraviniendo lo que dice jefatura, pero es que hay un acuerdo el cual se anexará para este fin. Esa es la propuesta que se hace, que se reconozca el excedente, que la siguiente administración haga lo que corresponde, que es solicitudes de avalúos, compensaciones y los valores dentro de una propiedad para trasladar el derecho a la otra propiedad. Porque nosotros no podemos aplicar directamente la permuta, ya que aparte de que no tenemos los planos definitivos de construcción, porque no pueden ellos empezar a hacer su licencia sin antes tener este reconocimiento y posteriormente hacer la propuesta ante la autoridad respectiva. Que aquí sería ante sindicatura, porque ellos son los que sacan los avalúos en su momento y se hace la propuesta a través de obras públicas, pero ya con los avalúos. Abro el espacio para las preguntas y le aviso a Manuel. Estamos todavía en obras públicas, Manuel. Entonces, abro el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que yo pueda resolver, o si no, aquí están las personas también que nos pudieran aclarar algún pendiente. Gracias, Luis Arturo. Híjole, la verdad yo sí, pues primera pregunta, primera duda es, ¿de qué se trata el tema? O sea, en su momento donaron cuarenta y tantos mil metros cuadrados, ¿por qué? O sea, primero eso, ¿no? Porque no me queda claro ese tema. Y segundo, ¿por qué si eso fue desde hace casi veinte años? Bueno, veinte años. ¿Por qué en este momento se está viendo el tema? Y previo a que esta administración termine. Y bueno, tú ya dijiste, no tiene que ver con el circuito interior, pero tenemos ese grave problema del circuito interior y que fue ocasionado por malas decisiones en la administración dos mil doce, dos mil quince, en donde se construyó donde no era de nosotros y por lo tanto tenemos broncas. ¿No es parte también de este problema que tenemos con esta familia? Dejo esas tres preguntas para empezar. Sí, la misma. En relación a la primera, las cantidades, ellos retoman todas las cantidades que en su momento donaron, que les pidieron, oye, para un hospital regional, para este espacio, para este pozo, suman las donaciones, están cinco, son cinco enunciadas en el legajo, desde una de siete mil, una de cuatrocientos metros, otra de quinientos, otra de doscientos treinta y siete, otra de veinticinco mil, donde suman los treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro puntos cincuenta. Luego, sí, sí tienen, por ejemplo, todo eso que pasó del circuito y demás, tiene un tema, pero son los propietarios, pues. Entonces, aquí estas son las donaciones, como donaciones. Cuando llega la petición, aquí con nosotros el treinta de agosto, que llega la petición y ellos solicitan que se les reconozcan los doce mil y cuatrocientos ocho metros como excedente de donación, los cuales ellos, pues, pueden solicitarlo. Yo empiezo a revisar y a incorporar acuerdos de ayuntamiento, empiezo a incorporar la información que tengo y no me cuadraban, porque yo lo que hice primero fue en Secretaría General y me imprimieron acuerdos y demás y no me cuadraba y no me cuadraba. Resulta que está ese segundo reconocimiento, hablo del treinta y uno de mayo del dos mil uno, del dos mil uno, y se considera en el veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, en el acuerdo mil cincuenta y siete, otros cinco mil doscientos metros, quedando la cantidad que ahorita expongo. ¿Qué sucede? ¿Ellos tienen derecho a solicitar el excedente? Sí. Nosotros no podemos ni trasladar ese excedente a un desarrollo urbanístico, porque estamos dentro de los seis meses finales. Pero además, porque eso primero tienen que tener una propuesta de desarrollo, tienen que tener una propuesta de qué es lo que van a urbanizar, qué porcentajes van a dar, cómo se va a dar, cómo va a ser, y después se verá si por avalúos procede que los metros que ellos están recuperando, por así decirlo, como excedente, son aplicables ahí y en qué cantidad es aplicable. Nosotros no lo podemos hacer ahorita. Nosotros podemos reconocer, y repito, mediante estos documentos, lo que es la información que se presenta, que Sindicatura está validando, porque ellos revisaron, Sindicatura validó, pero además la información que presenta la Jefatura de Ordenamiento, que es la que yo presento en este momento. No sé si alguien tiene alguna duda, o quieren que pase a una de las personas. ¿Víctor? Sí, buenas tardes, gracias, regidor. Supongo que se tienen los documentos donde se hicieron las donaciones. Las donaciones en su momento fueron, en qué sentido, gratuitas, donaciones anticipadas para las oportunas urbanizaciones. Supongo que es nada más reconocer, porque se tiene una escritura, ya está en el tema. Sí, yo esto lo pedí. Casi todas son, casi son todas de hecho. Les menciono. Uno es el hospital regional, otro es el pozo, otras son donaciones públicas, en Bosques de la Gloria, Y así está todo el legajo de los documentos como tal. Están todos sumados. Por eso yo traía esa duda de los 5200, porque yo al sumar me daba más cantidad que habían hecho uso ellos, no solo de los 35. Por eso la diferencia, recibiendo y revisando todos los acuerdos. Oye, Luis Arturo, yo te pediría, como lo que dice Víctor, que en los documentos que se nos entreguen para la próxima sesión de ayuntamiento, que venga ahí bien definido. A ver, tantos métodos fueron para tal cosa, tantos métodos para tal cosa y tener más claro esa información. Y obviamente al final del día hoy nada más es el aprobar, subir a un ayuntamiento el reconocimiento de esos métodos que nos dicen en virtud y en base a los documentos que nos estás mostrando. Bueno, este hoy yo lo comento de una vez. Está bien, pero bajo reserva de revisar bien toda esta información y la pregunta que no se me ha contestado es por qué después de 20 años. ¿Por qué es una duda particular? Pues no, no, no tengo nada en contra de estos temas, sino por qué después de 20 años y tres semanas antes de terminar esta administración, se sube este tema cuando bien, pues pudo haber sido en tiempo y en forma, ¿no? Desde mi punto de vista. Ok. De hecho, el primero es, ciertamente había otros temas ligados, ligados a esto, porque uno eran las afectaciones. ¿Qué temas vimos nosotros? Si recuerdan, hace cerca de un año autorizamos la recepción de la calle Gómez Morín. De este tema. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la calle Gómez Morín? Porque ellos querían reconocerla en su momento como afectación, pero Gómez Morín no se consideraba como afectación. Entonces, tenían que escriturarla al municipio como tal y no como metros para considerarse como un excedente. Entonces, ese es un trámite que hicimos nosotros aquí en la comisión hace como un año. En relación a lo que dice del tiempo, bueno, pues ellos han ido solicitando desde hace seis años algunas cosas. Esta ya es la suma del excedente de donación. Y quiero complementar, de la información que me dice desglosada, ellos presentaron, son diez documentos, muestro uno. Por ejemplo, en cada uno viene una ficha de la donación. Viene el hospital regional, cuánto le corresponde, cuánto le corresponde a Bosques de la Gloria. Viene una ficha por cada uno. Además, solicité que fuera en USB. Y con gusto, qué bueno, porque exactamente fueron de las cosas que se pidieron. Un análisis, de hecho así, análisis de este tema completo. Dice análisis del fraccionamiento La Gloria. Y con gusto lo anexamos, donde viene cada uno de los predios sujetos a materia de estas donaciones. Cuáles son, dónde están, por qué están, qué se hizo. Tratamos de reducirlos y enviarlos a correo. Y también está en digital, en una memoria USB. Entonces, con la observación que hace el regidor Rigoberto, y sí que quede claro, es autorizar el reconocimiento de las áreas de donación por 7,208 metros y no los 12,408 que se están solicitando. Con el compromiso de anexar la información que se presenta en cuanto al desglose de los predios de afectación y la zona que está. Entonces, si están a favor de que se haga de esta manera y subirlo al pleno, repito, ellos quieren aplicarlo en esa zona de urbanización. Entonces, nosotros no podemos autorizar la aplicación como tal, porque hay otro proceso que la siguiente administración revisará y analizará con la documentación. Entonces, quien esté a favor de aprobar el punto, de reconocer el excedente. A favor, regidor Luis Arturo. Conchita, ¿su voto? A favor. Ok. Entonces, voy a solicitar aquí en sala de regidores que reduzcan, fotocopien para que nos hagan llegar la información. Gracias, Luis Arturo. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con el otro punto. Con gusto. El último punto, que es el número, permítanme poquito, el número sexto, son puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Ok. Nada más yo de manera informativa. Ahorita a la una de la tarde tengo reunión con el ingeniero Francisco. En tiempo y forma. Y yo les voy a solicitar si podemos comisionar el día hacia el mediodía para el club y la persona en tu informe. Te congelaste, Luis Arturo. No se te entendió. Te vas a tener una reunión con Francisco. Ahí nos quedamos. ¿Ahí se escucha bien? Nada más una reunión con Francisco para ver si el paquete de obras del ramo está listo para el lunes. Volver a comisionar sería entre las doce y media y la una. Pero yo les haría llegar la información de manera oportuna. Yo ahorita a la una estaría ahí. Ahora sí se congeló. ¿Ahí se escucha nuevamente? Ahora sí. Bueno, nada más es, les informo si hay reunión el lunes, les afirmo de forma oportuna. Y pasaría al siguiente punto. El siguiente punto es el séptimo y es la clausura. Entonces, siendo las doce horas con catorce minutos, se da por clausurada la sesión número setenta y nueve de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias por su asistencia y sigue otra reunión. Gracias. Muchas gracias, Luis Arturo. Saludos a todos. Gracias.